En otras noticias, la Contraloría compartió el listado de ejecución presupuestal de las entidades del distrito en el que se registró un 20% de avance por parte del IDU. Cristian León habló con su directora. Adelante, Cristian. Muy buena tarde, qué gusto saludarlos. Después de esa indicación que emitió la Contraloría, trasladamos y buscamos al Instituto de Desarrollo Urbano para preguntarles cómo avanzan en ejecución presupuestal. Indicaron que a pesar de que la cifra más reciente es del 17%, tiene una explicación y es que deben respetar los cronogramas y deben hacer los giros paulatinamente, no consignar todo de una vez para no comprometer las infraestructuras. A continuación, las declaraciones del director del IDU. Pero esos 1.8 billones de pesos se van a ver ejecutados en el año 2022, 2023, 2024. Y entonces la relación entre lo que uno compromete presupuestalmente y la plata que se gira, pues no es directa. O sea, en el primer año yo no puedo girar 1.8 billones, sería como pagar por anticipado toda una obra que ni siquiera ha empezado. Por lo tanto, tengo que girarla a lo largo de los siguientes años. El año pasado comprometimos 1.8, pero solo giramos el 17%.